Música Bueno, yo antes de ser artista era de esas personas que vivía como vivía todo el mundo, trabajaba en una empresa pues yo estudié publicidad, estudié comunicación social era director de una revista que estaba muy bien posicionada estuve gran parte de mi vida trabajando en eso trabajé mucho tiempo en la recreación trabajé con proyectos arquitectónicos también pero yo creo que yo siempre quise ser artista y al principio estaba así como en contra de ser artista estaba en contra de hacer mis papelitos, mi origami y que eso fuese lo único que la gente pudiese recordar de mí decidí que no podía seguir yendo en contra de la corriente de lo que yo realmente era y decidí pues ser artista y dedicarme al origami dedicarme a los colores, dedicarme a ver eso que hasta ese momento en el que yo empiezo no había visto creo que ningún artista en Latinoamérica que era que el papel no sirve solamente como base para dibujar sino que te puede servir por sus volúmenes, por su tridimensionalidad y empecé a estudiar eso, empecé a buscar la manera de comunicarme a través del origami en primera instancia y que después ese origami se transforma en piezas de metal que yo también voy doblando sistemáticamente la gente si me invita a su casa en el caso de un pedido pues la gente me invita a su casa yo voy, veo el entorno, veo la luz que tienen y en base a eso pues creo la gama de colores que se va a utilizar yo creo que lo que yo hago tiene mucho que ver con lo que vivo con los colores del entorno, con lo que leo, con lo que veo ahora con Miranda por supuesto a veces suena muy egoísta pero es que Miranda es la que se encarga de absolutamente todas las cosas ella es la que ilumina los movimientos, la que ilumina los colores ahora de hecho mis últimas obras pues si tú las ves son unos rombos, una especie de romboide y cuando la gente me pregunta ¿qué es? siempre digo lo mismo, es Miranda que simplemente está dando la vuelta como lo hacía cuando estaba en la barriga de mamá si hay momentos difíciles pero simplemente vas poniendo simplemente vas colocando cosas más y vas haciendo más y más para que esa gente que está afuera pues se pueda sentir orgullosa y en algún momento pueda volver si pasan cosas difíciles pero ojo tienes que seguir adelante sé de dónde vengo y sé para dónde voy o sea yo nací en un barrio, se llama Barrio Unión en una casa que tenía el techo de zinc que tuvo buena parte del principio un piso que era de cemento rústico entonces ojo el que yo me ponga hoy en día a creerme más que nadie pues me parece súper tonto yo soy humano, sí me duelen muchas cosas pero también voy a seguir adelante y voy a seguir con una sonrisa no me voy, voy a seguir con mis colores brillantes no me voy a echar para atrás o sea no voy a perder mi personalidad porque los demás quieran porque no lo voy a hacer porque no lo creo porque no lo merecemos